buena gente cómo les va vídeo parte 1 de un equipo de un amplificador integrado marca jbc a x40 y me trajeron así como lo están viendo con los potenciómetros a fuego y les vuelvan todos los tornillos está desarmada y manipulado bueno esto de 1982 de industria japonesa acá bueno se lo acepte le dije vuelvo voy a revisar vamos a ver si el problema es eso o es otro problema aparte de toda la mugre que tiene el ratatouille que debe andar por ahí bueno esto es que limpiarlo completo lo vamos a limpiar y voy a poner de vuelta sus potenciómetros como tienen que ir y ver cuál es el problema el celo saco porque dice que el problema son eso yo lo que tengo que hacer es probar probar eso probar eso y ver en qué condición está el amplificador bien pero primero lo voy a limpiar porque así imposible con la mugre y todo que tiene pueda ver y chequear algo bien este bueno me lo trajo así como estaba le dije que me traje a las perillas este y que me trajera los tornillos y ese tipo de cosas bien este igual estuvo viendo las llaves pero esto es también pero acá están las llaves rotas me parece así que ese es otro problema o sea al estar rotas las llaves que son de monitoreo eso significa que no va a funcionar el monitoreo si las de arriba por lo menos funciona que es la de auxiliar turner y forno sin ford turner auxiliar y los de tape no se quedan en su lugar así que como no se quedan en ese lugar obviamente no va a funcionar esas entradas auxiliares independiente de que puesta el 2 está y monitorea y también bien este bueno sí que se los quería mostrar así como está es un lindo amplificador creo que tiene unos 58 por canal sí pero bueno vemos los 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 capacitores hinchados o sea no es una sola cosa que hay que ver varias cosas pero por lo pronto vamos a poner esto de hoy si es esto el problema junto con el de balance que lo sacó este ver si le si en el caso de gastar roto tengo que ver qué le invento acá estos potenciómetros no existe más con la con las patas adicionales que tienen que es para el tema del grave si el filtro sí que vamos a hacer tengo que ver que se le pueda adaptar pero lo tengo que revisar primero una buena limpieza y esto no esto no existe si esto está roto está roto esto no existe en este en el mejor de los casos podemos adaptar algo nos va para adaptar porque va soldado sobre una placa que igual yo puedo hacer unas conexiones de forma independiente y a él y adaptarle algo acá pero tengo que ver el eje y todo ese tipo de cosas bien este esquema para decir nada y está todo desarmado y está todo muy bonito y abandonado y a la buena idea desarmada bien vamos a pasar el presupuesto no sé si lo vaya a pasar hay que ver los costos hay que ver qué problemas tiene aparte de eso que está desarmado este y bueno y vamos a ver igual le voy a poner el vídeo parte 1 si hay un parte 2 bueno este ya lo voy a mostrar sin la etapa limpio y funcionando sería así la cosa si el tema es que apruebe el presupuesto yo ya tengo que buscar las falencias que tiene el cliente me tiene que decir sí o no si lo quiere reparar o no y una vez que tenga el ok sí o sea que yo diga así lo podemos reparar y otra es que el cliente me diga que sí 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 que ahí ya haríamos el vídeo parte 2 de la reparación de este amplificador pero siempre ya como es costumbre trato de de hacer vídeos así que no importa las condiciones que esté el tema que quede como referencia si es un a x 4 0 o sea x 40 de 1982 este modelo no ha caído en el canal así que es primera vez que cae así que queda como antecedentes y después les pondremos los datos de potencia y todo eso funcione o no funciona bien este pero yo creo que bueno cuando lo ensamble ya le voy a poner esto para que no quede tan horrible y hoy vamos a ver cuál va a ser el destino de esto pero es un trabajo esto sí y tengo que ver qué más hizo acá la persona se animó a meterle mano y sacó eso vamos a ver si realmente es eso o es otra cosa que bueno gente mucho para decir no hay no vamos a limpiar vamos a trabajar en él vamos a colocar lo que le sacaron y lo vamos a probar sí y vamos a ver este hacer los números del presupuesto para esto si es que lo podemos reparar bien sí que sería vídeo para seguro quedaría interrogación si es que hay uno o un dos de un chintón es un amplificador integrado recibe no recibe y dale con la radio amplificador integrado jbc a x 40 de 1982 de industria japonesa bueno gente si ya saben si le gusta el vídeo si le gusta el amplificador abandonado y estropeado denle en suscríbanse active la campanita y compartan que siempre eso va a rendir y mucho nos vemos se me cuidan